... Lanzamos los lineamientos pedagógicos para este ciclo. Hay una gran puesta de presupuesto para tener las escuelas en tiempo y en forma, pero principalmente hoy hablamos de lineamientos pedagógicos, lo que ocurre en el aula, de las horas de clase, de cómo mejorar el calendario, de esta herramienta que tenemos, que es el GEM, que nos permite un seguimiento de las trayectorias de los chicos y poder fortalecerlas. Del ausentismo, que es una de las cuestiones a mejorar, porque hay un gran ausentismo post-pandemia. Así que creo que es una reunión importante que nos prepara para todo un mes de febrero en el que tenemos que terminar de consolidar las políticas para este año y las que queremos que queden. Las escuelas son un constante, las escuelas las arreglamos todos los días. Yo creo que la infraestructura escolar hay que medirla por presupuesto y no escuela por escuela, porque son 1.350 edificios y siempre podemos encontrar un problema, después una tormenta, después de algo. Hemos aumentado más del 250% del presupuesto para este año. Estamos construyendo 10 escuelas, 10 jardines, 40 aulas en la escuela secundaria para solucionar el problema del hacinamiento en la escuela secundaria. Hay más presupuesto y hay una forma de trabajo que va mejorando año a año. Estamos lanzando un sistema junto a GEM para el seguimiento de los arreglos en las escuelas, con lo cual estamos, como te digo, mejor y si uno cuenta para atrás, hace 6 años ininterrumpido que venimos mejorando el presupuesto en infraestructura por encima de la inflación. Hay 2.000 millones de pesos este año para formación docente, apuntando con un foco muy grande en las pedagogías de este siglo, en las pedagogías que utilizamos, particularmente en alfabetización. Mendoza se destaca por el formato pedagógico que tenemos en alfabetización. Venimos teniendo buenos resultados en la mejor alfabetización de los últimos años. Así que lo que nosotros hicimos, ponemos herramientas a disposición y son los docentes quienes las toman y quienes se las apropian. Y acá hay algo muy interesante como cada vez que abrimos una formación nueva, rápidamente se llenan todos los cupos. Digo, acá hay una predisposición de los docentes a mejorar también muy importante. ¡Suscríbete al canal!